Gracias Santo Padre, por la invitación a construir la reconciliación de Colombia, desde la justicia y la paz, la misericordia y la verdad. Gracias Colombia por este primer paso que hoy damos aquí, para que los niños y niñas de esta hermosa nación tengamos un futuro de paz, Santo Padre, le pedimos bendiga a estos arbolitos que sembraremos en el bosque de la reconciliación y la paz, en nuestra ciudad, como signo de compromiso que nos deja este encuentro a los niños, a los jóvenes, a las familias y a todos los responsables de la reconciliación en Colombia. Los niños y niñas nos comprometemos a crecer como estos arbolitos hacían a lo alto, transformando el ambiente de odio y división en un ambiente de fraternidad y reconciliación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!